Música Sentada junto a ti Padre Para sentirte cerca En lo profundo de mi carne Me recargo en tu hombro Quiero abrazarte fuerte Que se tatúen Tus brazos En mi piel Que no se vaya El aroma De tu perfume preferido Que se anide El eco de tu historia Te gusta contar Cuando eras niño Hablar de la señora Que hacía tortillas Del pueblo Que te miró nacer Para que entienda De donde vengo Me sé de memoria Tus palabras Las acaricio Cuando te alejas Sentir que ya no estás Conmigo pesa Como cuando se va Un hijo Te miro partir Y espero que un día Regrese mi nombre A tu memoria A tu memoria